Vamos a la otra semifinal de vuelta, estamos en Medellín, de negro con la banda Danubio si lo conocemos y el equipo de Nacional de Medellín, un excelente gol, a los 9 minutos, Alexis García pone la ventaja para el equipo local de Nacional de Medellín por 1 a 0. Estamos viendo ahora un gol extraordinario, es al arquero Higuitas el que saca y a los 34 Usurriaga le hace un sombrero a Seoli el gran portero de Anubio y el 2 a 0. A la carga siempre el equipo de Medellín y el 3 a 0 a cargo del propio Usurriaga que fue la gran figura de este partido. Hay un pase estupendo ahí vean y otra vez para qué insistir, Usurriaga se saca al portero, remata de derecha y pone una cifra más para el equipo de Nacional de Medellín, es goleada y ya está absolutamente descartada la posibilidad de Danubio que ha empatado 0 a 0 en el primer lance, parece el mismo gol pero no es el mismo gol, un buen enganche siempre Usurriaga cede y llega a Arboleda a los 42 minutos para estructurar un gol realmente extraordinario. 6 a 0 y con salsa se despide el equipo de Nacional de Medellín.